Esta próxima canción se la quiero dedicar a las niñas mayores de 30 años y dice así No me importa que usted sea mayor que yo Te quiero que aunque tenga mil amores Yo creo en el destino Tú sabes que Dios tiene sus razones Eres más lo que yo Te quiero que aunque tenga mil amores Yo creo en el destino Tú sabes que Dios tiene sus razones Se va con mi dedo Suelta la cartera por la cama Me mira y me mira Dime por qué Hace que el gastro le la polea Su carro lo culea Ella se come la brea Llegaba a la disco y con el mundo la noquea Chulea Queso, queso con que se come con queso Esto es un proceso suelta de esos balos presos Tú sabes que Dios tiene como mi voz Tiene peso El perro quiere un hueso Avanza Se cae de la bata que tú eres tremenda gata Con bata Con bata No me importa que usted sea mayor que Dios No me importa que usted sea mayor que Dios No me importa que usted sea mayor que Dios Es que no aguanto las ganas Y por eso he venido a decírselo Si no estás dispuesta ya dímelo Princesa, dame un chance Ay, nuestro amor se acabó Por mi vista te rompé, otro que te vuelva loca, loca, loca Ustedes Ay, nuestro amor se acabó Por mi vista te rompé, otro que te vuelva loca, loca, loca Si tú eres de Chile, sube la mano pa' arriba Yo sigo jocidando Apenas olvidando Mucho rompe, diando Porque de mi mente yo te estoy sacando Y yo sigo vacilando Apenas olvidando Mucho rompe, diando Porque de mi mente yo te estoy sacando Y vítete del mundo, María Lola y Lodo Con una levina Ya, aquí mando yo Oye, sinceramente la relación se cancela Le diga, vela Sabiendo como soy, me grita, ginecela A esa vela no le tiro Y yo sigo en el pari Bocando la suela Porque la no vuela Ella es la parte que no cuela Y yo por solo la maribela Oye, tú aceptes ¿Por qué moneda? Y yo sigo aquí comiendo ron Con una bichuela Ya yo llevo un año sin ella En el puro janteo Ya yo no la veo Solo ron y mureo Y si es cuestión de perreo, perreo ¡Dale un consejo! ¡Ay, nuestro amor se acabó! Por fin, me salió rompe Por fin, me vuelto loca Loca, loca, loca de ti ¡Ay, nuestro amor se acabó! Por fin, me salió rompe Por fin, me vuelto loca Loca, loca, loca de ti ¡Ay, nuestro amor se acabó! ¡Ay, nuestro amor se acabó! Gracias por ver el video.